¿Qué es el Vino Mexicano de Vino Mexicano? ¿Qué es el Vino Mexicano de Vino Mexicano de Vino Mexicano? ¿Qué es el Vino Mexicano de Vino Mexicano de Vino Mexicano de Vino Mexicano? ¿Qué es el Vino Mexicano de Vino Mexicano de Vino Mexicano? Esta oportunidad especial que es el inicio del verano donde podemos empezar a resaltar todo este trabajo hecho por los trabajadores tanto del campo como de las bodegas. Y es como una manera de honrar a todos ellos para que estén motivados y que empecemos bien con el pie derecho del sí. ¿Qué es el Vino Mexicano de Vino Mexicano de Vino Mexicano? Es el momento ideal para que podamos aprovechar y podamos dar seguimiento a este proyecto tan importante. Tenemos cerca de 65 productores directamente con el Consejo Mexicano Vitivinícola, pero tenemos a todos los organismos estatales que anteriormente no se había podido lograr. Hoy en día lo tenemos, dentro de cada organismo van variando. Por ejemplo, Querétaro tiene cerca de 32 productores, Baja California tiene cerca de 200, Chihuahua tiene cerca de 20, Coahuila tiene cerca de 40. Entonces, todas estas agrupaciones que hoy forman parte del Consejo Mexicano, pues nos han dado mucho más, hemos sido más incluyentes con todo y hemos permitido trabajar cosas tan importantes como por ejemplo las normas. El tema de la 142, la norma del vino que estamos ahorita desarrollando justamente para poder separarnos y tener una norma 100% del vino y poder desde ahí empezar a trabajar en conjunto con todo el gremio o el sector nacional. Gracias por apoyarnos, estar aquí presentes y ahí siempre acuérdense a apostarle al vino mexicano.